buenas tardes hoy tenemos una clase más de aprendizaje automático vamos a ver en esta clase en esta primera clase de clasificadores vamos a tener más de una clase si Dios quiere en esta primera clase vamos a ver dos algoritmos de los más utilizados aquí tenemos la bibliografía que estamos usando los dos primeros libros el de Mitchell y el libro de que tiene varios autores son libros muy establecidos especialmente el de Mitchell que es el año 97 sin embargo está vigente porque tiene una muy buena descripción para los que quieran ir más allá de la teoría que vamos a ver que es muy introductoria al tema la teoría que vamos a ver en clase si quieren profundizar en la teoría este libro es muy bueno de Mitchell Machine Learning del año 1997 y algo un poco más moderno y que ya tiene ejemplos bastante más moderno del 2017 es el de An Introduction to Statistical Learning with Application in Art y después tenemos estos tres libros el de Wanganga el de Wanganga, el de Ries y el de Leymester y Chinangari estos libros son más modernos son del 2020-2019 y los ejemplos que vamos a ver hoy son del libro de Wanganga y Chaplet de este libro que me parece muy muy buen libro se lo recomiendo y en próximas clases vamos a ir también usando otros los otros libros de Machine Learning y seguramente más libros pero por ahora con esto estamos bastante bien ya introduciéndonos en los más en los algoritmos bueno entonces vamos a empezar con el primero con el algoritmo de Key Nearest Neighbors este tipo de algoritmos está basado en el aprendizaje basado en instancias y también en la bibliografía se lo se lo encuentra como métodos lazy la traducción no es muy feliz por ahí de lazy en el sentido así como este como podríamos decir así como vago como que es un poco vago el algoritmo pero se refiere más que nada a que son algoritmos realmente simples que calculan distancias, probabilidades y que en realidad no son un modelo no es que estamos entrenando un modelo en realidad se está entrenando una gran tabla y cuando aparece una nueva instancia que hay que clasificar y bueno es como que se integra esa tabla y se ve donde se ubica en esa gran tabla donde se ubica y en base a eso se le asigna una clasificación pero sin embargo son métodos que se utiliza mucho son bastante eficaces funcionan en muchas aplicaciones por eso que han ganado popularidad y se siguen usando a pesar de que se puede decir que son de los primeros en esta área del machine learning entonces la idea aquí en este ejemplo en un espacio de dos dimensiones la idea es que cuando aparece una nueva instancia se calcularían las distancias a todos los las demás instancias que ya forman parte de este espacio que a su vez cada una de las instancias que están en ese espacio tienen un rótulo o sea ya fueron clasificadas de alguna forma y entonces esta nueva instancia en base a la distancia que va a tener se le puede asignar una clasificación entonces podemos trabajar con los más cercanos por ejemplo se puede trabajar en una en un área de influencia y esa área de influencia que es el número K que le da justamente nombre a este algoritmo esa área de influencia es un parámetro que nosotros podemos fijar entonces en este ejemplo tenemos un K igual 5 y se va a fijar en en esos 5 en esas 5 instancias que ya están en la tabla que se formó durante el entrenamiento y en base a eso le va a asignar una clasificación entonces nosotros podemos ir cambiando esa esa cantidad de K de manera de ampliar el área ampliar o reducir el área y eso va a tener una influencia en la performance del algoritmo como vamos a ver dentro de un rato si bien hay muchas formas de calcular esas distancias la que más se utiliza es directamente la distancia euclidiana como como vemos ahí que es directamente la raíz cuadrada de de la sumatoria de todas las distancias al cuadrado en en cada una de las dimensiones o sea en cada una de las variables y a su vez una forma de pesar esa distancia es a través de los votos que sería la inversa de de esa distancia el cuadrado de esa distancia como una forma de darle peso y de tomar la decisión entonces este tipo de algoritmos podemos decir que tienen como fortaleza que es simple implementar y es efectivo simple implementar porque son cuentas al fin y al cabo es construir una gran tabla en base a un dataset de entrenamiento y después a medida que tenemos un dataset de testing o nuevas instancias que queremos clasificar bueno se utilizan todas las instancias anteriores otra fortaleza que tiene es que no asume nada acerca de la distribución de los datos no asume que los datos tienen ninguna distribución son lo que son esto es interesante porque justamente no le importa cómo están distribuidos cómo son esos datos entonces se amplía la posibilidad de uso del algoritmo el proceso de entrenamiento es rápido porque son cuentas y en realidad como dijimos no hay un modelo aquí y después también es interesante ese flexible porque con nuevos datos de clasificación se va adaptando es decir que los nuevos datos pueden ir integrándose y bueno y se va adaptando y esto permite implementaciones online donde sigue aprendiendo eventualmente se lo puede hacer así pero como todo algoritmo puede tener algunas debilidades y bueno entre las debilidades una de las más importantes es la definición del K de ese de ese vecindario como dijimos recién porque esto tengo algunos errores de ortografía lo voy a arreglar y después lo subo de nuevo el pdf perdone entonces tenemos esa definición del K y la definición del K puede llegar a ser arbitraria podemos hacerla por algún método vamos a ver en el ejemplo cómo se ve esto cómo se puede llegar a una forma a un método y es crítica porque después la performance también vamos a ver porque depende de la definición del K del vecindario otra debilidad puede ser que el proceso de clasificación puede ser lento porque necesita recalcular todas las distancias y si el data C es grande puede llegar a ser muy lento y creo que esta tercera debilidad es muy importante que necesita de datos completos vamos a ver otros algoritmos donde puede lidiar con missing data pero en este caso sí o sí necesita lidiar con datos completos y entonces tenemos que trabajar los datos perdidos de alguna forma o sea que tiene que haber una instancia previa de imputación de datos perdidos y eso puede formar parte del preprocesamiento pero también puede llegar a afectarlo a los ovulayes pero aún así es muy bueno este algoritmo el otro algoritmo es el de Naib Bayes y este algoritmo está basado en el teorema de Bayes en el teorema si se acuerdan de estadística que conceptualmente que decía ese teorema que podía haber una probabilidad que estaba asociada a otra probabilidad entonces este método se basa en que la probabilidad de una nueva instancia está asociada a probabilidades anteriores pero a la más probable y la más probable a posteriori se puede calcular como el máximo de todas ellas o sea la nueva probabilidad de la nueva instancia que sería la más probable a posteriori se puede calcular como la máxima de todas las probabilidades anteriores o sea que es parecido a la anterior la diferencia era que habíamos visto que el KNN la calcula la probabilidad la calcula como por el voto en cambio acá la calcula por el máximo y este clasificador de Bayes cuando se implementa asume algo que bueno no es muy de Bayes justamente que es que asume que las atributos los N atributos o variables son independientes esto puede ser verdad o no de ahí viene el naib el ingenuo porque ingenuamente asume que son independientes los atributos entre sí esto parece que está que no es muy bueno pero sin embargo hay otros algoritmos que hacen esto y esta suposición en realidad no es un tema estadístico es un tema de los atributos del conocimiento de los atributos que dependan o no por ejemplo en análisis de regresión pasa algo similar entonces la expresión final de cómo calcula esa la clase tiene que ver con esa probabilidad máxima y con la productoria de de cada uno de la probabilidad de cada uno de los atributos bien entonces vamos a pasar algunos ejemplos si les parece bien si se quieren bajar el el chapiter notebook que subí al campus lo puedo pasar por el de quienes lo puedo pasar por aquí por el telegram voy a mandar al chat acá de la de la clase me parece se puede mandar archivos por el zoom si 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 ahí abajo tiene un donde de ver a todos tiene una una hojita ahí está hablando de eso del campus habilité el ingreso con contraseña invitados o sea quienes no se han podido matricular pueden entrar al campus y con la contraseña que envía antes ahora la vuelvo a enviar otra vez al telegram van a poder entrar al campus y acceder al material eso probablemente para los externos que no hayan podido matricularse ahí está activo el ingreso a invitados con contraseña buenísimo gracias Rodolfo gracias Gastón que ahí Gastón subió y Gastón por favor podría subir también los los dos csv que son los datos los datasets que vamos a usar Rodolfo una pregunta las notebooks usted la va a subir al campus si si están subidas genial genial ahí está la carpeta completa buenísimo gracias Gastón bueno vamos a poner entonces en el notebook sí Víctor no pero está con R de vuelta tengo que instalar R no 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 tengas problema yo me encargo tranquilo olvídate bueno en próximas clases vamos a usar Python también para lo que les gusta a mí también me gusta porque no lo uso nunca pero lo usalo no 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 y lo que pasa que estos ejemplos en R andan bárbaro pero vamos a usar también Python olvídate olvídate hay que hacer lo que la clase hace así que yo me cargo Python R y después lo que tiene bueno este ya Pyter que se puede usar los dos Google Collab que tiene R incluido así que buenísimo bueno entonces vamos a correrlo esto bueno primero corro esta parte como este header que hago yo para los directorios que como tengo como uso tengo algunas máquinas Mac y otras Linux acá automáticamente se me ajusta bueno entonces el libro el libro yo lo tengo el pdf pero no lo pudo tengo algo del pdf pero porque hay un website esta en realidad lo bajé de un github que tiene no perdón este no era de github este lo bajé de la página de la editorial que permite bajar los datos entonces aquí tenemos lo primero que hacemos es leer el archivo heart .csv este archivo es un archivo que es un ejemplo es muy interesante porque está rotulado con gente que tuvo o no enfermedad cardíaca y tiene variables como edad de género está bueno está como sex está también el tipo de dolor que son los los cuatro las cuatro situaciones más típicas como por ejemplo angina típica angina típica o un dolor que no tiene que ver con angina de pecho que es el síntoma más fuerte de la enfermedad cardíaca y también asintomáticos o sea que no tienen ningún dolor pero podrían llegar a tener o no enfermedad cardíaca y después tiene otras variables que tiene por ejemplo tiene la presión arterial sistólica en el descanso tiene también el colesterol total tiene también una variable lógica que es high blood sugar si situa por ejemplo si le dio más de 120 miligramos por decilitro la glucemia en el estudio que le hacen de laboratorio eso es el analítico de laboratorio por ejemplo que es que es la forma más efectiva de diagnosticar diabetes y también tiene características del electrocardiograma en reposo si se vio la la forma del electrocardiograma normal o hipertrofia o una onda normal y otras más que tienen que ver con el electrocardiograma como la depresión del segmento ST hay un el electrocardiograma tiene tiene diversas ondas que tienen nombres PQRST y esas esas ondas entre onda y onda se habla de un segmento y hay un segmento en especial que es el segmento ST donde se fijan los cardiólogos los médicos y si hay elevación o disminución de la base del electrocardiograma lo que se llama la base isoeléctrica eso es una indicación de que hubo una isquemia o sea que ya hubo un evento que pudo haber sido pre infarto por ejemplo entonces también tiene esas dos características y finalmente tiene la la variable el atributo hard disease que es un valor lógico y que bueno que es el nuestro rótulo entonces las preguntas que se pueden llegar a dar con este dataset podrían ser si podría llegar a detectarse o a predecirse mejor dicho si podría llegar a predecirse a los pacientes que sufren de enfermedad cardíaca o no en base a estos atributos o en este caso lo podemos llamar variables predictores y si nosotros usamos este algoritmo que vimos hoy de k nearest neighbors cuál sería el valor de k que mejor predice o que o en otras palabras que tiene la mejor performance predictiva entonces esa es nuestra nuestra hipótesis y lo que queremos lograr nuestros objetivos entonces corremos esta celda que como vemos levanta el archivo y aquí vemos las variables que estuvimos hablando recién y lo que podemos decir es que hay algunos datos perdidos por ejemplo aquí en resting block pressure tenemos 59 perdidos también tenemos datos perdidos en high block pressure en colesterol tenemos dos en resting y CG tenemos varios datos perdidos datos perdidos es que no está el dato que no está el dato por alguna razón no lo cargaron esto le digo en el caso en mi caso que trabajo con datos médicos es muy común esto bastante más común de lo que uno desearía porque por diversas razones hay mucho dato perdido y en en aplicaciones médicas y entonces de acuerdo a lo que sabemos del algoritmo algo vamos a tener que hacer con eso y haciendo un poquito como siempre es recomendable hacer algo de estadística descriptiva como vimos también en una clase anterior descriptiva nada más porque acá no por lo menos hoy no queremos probar nada ninguna hipótesis pero hacemos por ejemplo vemos edad de acuerdo a enfermedad cardíaca y parecería que los que tienen enfermedad cardíaca son más añosos por ejemplo y aquí también me detengo en 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 algo y y es un poco la razón por la cual hacemos todo esto de tener algoritmos cada vez más sofisticados porque si por ejemplo si nuestra hipótesis fuera que la enfermedad cardíaca la podemos predecir con la edad listo ya está no necesitamos más nada le preguntamos la edad o le pedimos el DNI al paciente y listo decimos bueno usted tiene tal edad bueno listo probablemente o sea hacemos una hipótesis estadística como la que vimos en el repaso donde decimos bueno si es significativo quiere decir que la probabilidad de equivocarnos es menor a 0.05 con lo cual usted tiene tal edad listo es este tiene enfermedad cardíaca y justamente no funciona así y porque no funciona así necesitamos tener más predictores pero más importante la combinación de ellos y una vez que tenemos esos datos que sería este ejemplo un método que pueda combinarlos y pueda clasificarlos así así sería el razonamiento de por qué estamos haciendo todo esto aquí tenemos en este gráfico de edad con respecto al género esto lo que nos indica que está bien distribuido que es bastante equivalente casi idéntico la distribución de edades por género eso está muy bien y bastante equivalente también la edad respecto al tipo de dolor y también aquí lo mismo el tipo de dolor también no se puede saber con la edad a pesar de que pueda haber algún indicio que diga o alguna hipótesis médica no estadística que diga si tiene que ver con la edad sin embargo en este dataset no están así y también lo podemos ver con el colesterol y aquí con el colesterol estamos viendo que algo dos cosas se ven aquí interesantes primero que parecería como que también el colesterol que que para muchos es como tenés colesterol alto tenés enfermedad cardiovascular que no es tan así pero acá también nos sugiere que a lo largo de las edades hay colesterol bajos y altos de todo tipo y sin embargo a lo largo de todas las edades como vemos acá y también mucha gente que no tiene enfermedad cardíaca y otra que sí y tenemos una gran cantidad que tiene por arriba de 200 que en estos tiempos es el umbral de normalidad o sea que todos los que tienen mayor de 200 podrían llegar o tienen riesgo de enfermedad cardíaca y la otra cosa interesante que vemos acá que hay mucho dato cero esto también no puede tener cero colesterol no existe esto esa persona no no estaría viva el colesterol es necesario para la vida y y esto cero es el equivalente a dato perdido esto también nos lleva a esa reflexión que muchas veces tenemos que saber acerca de las variables de los atributos que estamos estudiando porque tenemos que verificar que tengan valores valores razonables en este caso valores fisiológicos el colesterol cero no existe entonces esto es lo mismo que dato perdido y acá también bueno el cero miren como influye justamente en el colesterol agrupado por enfermedad cardíaca acá la gente que tiene parecería como que la gente que tiene enfermedad cardíaca tiene menos colesterol pero son estos ceros que quedaron rotulados como enfermos cardíacos y en realidad no sé puede ser que lo sean pero no se tiene realmente la medición de colesterol por eso que siempre decimos que es recomendable hacer una descripción una estadística descriptiva para ver cómo está el dataset y poder seguir adelante en R tenemos la función summary para los que se están iniciando en R que está buenísima esta función summary que cuando tenemos un data frame hace un sumario que lo tenemos aquí que variable por variable se da cuenta de qué tipo es la variable si es numérica nos da la distribución con media mediana y cuartilos y si no si es categórica de factorial nos da las categorías y también muy importante nos dice la cantidad que son de datos perdidos de non-available de NA y con esto ya nos damos bastante ideas y después está bueno hacer algunos gráficos especialmente box plot bien entonces ahora tenemos que sabemos que tenemos missing data tenemos datos ceros bueno y aquí esto está todo en el libro que les dije de Practical Machine Learning este ejemplo lo saqué de ahí lo toqueteé un poquito pero hay partes que son idénticas está muy bueno toqué un poquitito el código y bueno lo que hacemos acá usando estos pilines de R que también son muy útiles y haciendo un filtrado nos podemos podemos trabajar con estos missing data y también algo que ayuda a muchos algoritmos de Machine Learning es normalizar los datos y normalizar los datos la normalización de datos es llevarlos a una escala es llevarlos de alguna forma todos los atributos numéricos llevarlos a una misma escala y esa misma escala se da redistribuyendo el valor del dato de acuerdo al mínimo y al máximo de todos los datos de ese mismo atributo ese proceso se llama normalización y aquí tenemos una función que lo hace muy simple que hace la normalización entonces ya podemos ver que la variable le pierde la unidad porque la estamos centrando porque le estamos sacando el mínimo y a su vez le estamos cambiando la escala porque la dividimos por el rango por la diferencia entre el máximo y el mínimo entonces esta normalización nos lleva a que ese atributo ya perdió la unidad si esto era por ejemplo la variable que teníamos de presión arterial en reposo en milímetro mercurio ahora ya no está más en milímetro mercurio está normalizada pero esta normalización es importante porque ayuda a muchos algoritmos de Machine Learning en especial a este de 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 KNN lo ayuda porque habíamos visto que como tiene que calcular las distancias para cada una de las atributos puede haber distancias que por por el tipo de unidad la distancia da uno y en la otra da tres mil entonces ¿cómo hacemos con eso? después tenemos que sumar uno más tres mil entonces para que no sobrevalúen no sobreestime es muy recomendable normalizar todas las variables numéricas y de esa forma al llevarla a la misma escala tratamos de que tenga la misma influencia bueno después este aquí también con otro pipeline normaliza todo y como en realidad esto lo hace en un formato de de los datos que se llama table es mejor pasarlo al formato data frame y en este formato data frame podemos seleccionar por ejemplo sacamos el label y ya lo vamos preparando para pasárselo al algoritmo KNR entonces corremos esto y acá ya lo hace entonces también de acuerdo a lo que vimos en una clase anterior es necesario para poder hacer una una buena evaluación de performance es necesario dividir el dataset hacer un split en una parte que sea de entrenamiento y otra parte de prueba training and testing training and testing entonces en R lo podemos hacer eso con la función sample y acá como ven le estamos diciendo que un 75% aproximadamente porque lo redondea un 75% iría a training y a train y el otro lo que queda un 25% a test y hacemos lo mismo de acuerdo al índice o sea para mantener las mismas instancias hacemos lo mismo con los labels si porque los labels a ver los labels lo teníamos acá habíamos sacado antes en la celda anterior bueno vamos a hacer esto entonces ahí corrió no se ve nada porque no muestra nada bueno entonces en este punto ya tenemos todo preparado para poder empezar a trabajar con el algoritmo KNN en este paquete de class está implementado el KNN en R y como vemos necesitamos pasarle el subset de train y el subset de test y los labels y necesitamos pasarle un K como el que habíamos visto en la teoría acá en el libro bueno tenía otro K yo le puse el K que ahora vamos a ver cómo lo determinamos K igual a 6 y podemos ver cómo fue el array resultado que son las predicciones y luego para evaluar el modelo podemos hacer una matriz de confusión por matriz de confusión ¿se acuerdan de la matriz de confusión y habíamos visto que el evaluador más utilizado a pesar de que es el más utilizado y está bueno por ahí no es el mejor en todos los casos pero acá lo vamos a usar que es la Q así y después podemos también usar la sensibilidad y la especificidad para también evaluar el modelo bueno vamos a correrlo entonces acá lo hizo y qué nos dice esta matriz de confusión esta tabla nos dice lo siguiente que por ejemplo los labels verdaderos que los tenemos no sé si se ve el mouse que tengo viendo el mouse gracias a la izquierda tenemos que cuando era falso enfermedad cardíaca y se predijo como como falso también fueron 38 casos luego tenemos verdaderamente enfermedad cardíaca pero predecida como no enfermedad cardíaca dos casos después tenemos que no tenían enfermedad cardíaca pero los predijeron como enfermedad cardíaca 7 y finalmente no tenían enfermedad cardíaca y se predice como que la tiene 30 entonces le fue bien en estos 38 y en estos 30 y no estuvo bien en estos dos y en estos siete idealmente estos tendrían que haber sido cero pero bueno no da cero quiere decir que ahí eso explica que no tenga el accuracy perfecto y por otro lado calculando la sensibilidad de la especificidad como habíamos dicho la sensibilidad es la la capacidad de predecir los verdaderos positivos o sea en nuestro caso los que tienen enfermedad cardíaca y la especificidad es en detectar los que no la tienen o sea los verdaderos negativos y vemos que cero noventa y cinco tiene muy buena sensibilidad pero no tanta especificidad igual no es malo no es malo pero bastante bien este algoritmo y como vimos fue rápido está bien es un dataset chico pero bien alguna pregunta lo que vimos hasta ahora se ve la idea estamos bien bien bueno entonces que nos queda muy importante nos queda determinar el mejor K porque de acuerdo a lo que vimos en la introducción el K es importante para la performance o sea en otras palabras si bien lo vamos a vamos a ver un método que puede llegar a considerarse arbitrario es es el método que más utiliza y es el siguiente tenemos aquí podemos por ejemplo entrenar varias veces este algoritmo K haciendo variar este algoritmo KNN perdón haciendo variar el K en un rango por ejemplo aquí de 1 a 40 y vamos guardando el accuracy la sensibilidad y la especificidad para cada uno de los K y después los cloteamos para ver que da esto va a tardar un poquito pero vale la pena ahí está entonces vamos a empezar por el accuracy nosotros buscamos el accuracy más grande y aquí lo tenemos en este caso podríamos decir para este ejemplo para este dataset la verdad que no es muy arbitrario bastante bien sería arbitrario si nos hubiese dado todo como tenemos en los K mayores que en los K más grandes o sea todo muy cercano con poca diferencia esto sí es más arbitrario si nos hubiese dado todo plano o bastante plano pero acá se ve un pico un máximo bien definido entonces aquí no es tan arbitrario podemos decir que el K que corresponde a este máxima accuracy podría ser el K más adecuado y si lo vemos en el array lo vemos en el array sería aquí sería este ¿no? este 089 que sería el 1 2 3 4 5 el sexto pero como dijimos que la accuracy solamente está bien pero está bueno poner más métricas también calculamos la sensibilidad y la especificidad y aquí tenemos la sensibilidad y la especificidad como vemos la sensibilidad también hubo unos K un rango de K donde fue bastante parecido pero nos ayuda que la especificidad dio bien definida también dio un pico bien definido entonces vamos a ver para ese sexto para ese K igual 6 como sería la sensibilidad 1 2 3 4 5 6 aquí y si tenemos la mayor sensibilidad o sea bien nos da mejor accuracy mayor sensibilidad y finalmente vamos a ver el K igual 6 la especificidad para K igual 6 1 2 3 4 5 6 aquí también nos da la mayor especificidad o sea que muy bien me parece que en este caso podemos estar bastante tranquilos de que elegimos un K igual 6 y es lo mejor que podemos obtener de este algoritmo con este dataset ¿se ve la idea? Marcelo te hago una pregunta si Marcos lo que en el fondo lo que estás haciendo acá sería parecido a lo que hablamos la vez pasada de una especie de grid search del hiperparámetro K exactamente es una versión exactamente Marcos gracias gracias por recordármelo así es 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 parecido en el gris en la clase anterior lo que vimos como gris search se forma una grilla porque hay algoritmos ya vamos a ver en próximas clases que tienen varios parámetros en este caso el KNN solamente lo único que podemos controlar es el K entonces de alguna forma lo estamos buscando y como es uno solo podemos hacer este método pero cuando tenemos por ejemplo tres cuatro parámetros y hay que tocarlos ahí tenemos que ir a la estrategia que vimos en la clase anterior hacer hacer una grilla fija o hacer una grilla aleatoria porque porque son más de uno pero en este caso este haciendo simplemente un for y haciendo variar ese único parámetro lo podemos obtener o sea que si acá lo estamos tuneando como se dice el algoritmo entonces ya nos podemos imaginar otras aplicaciones voy un poco para atrás en el código aquí la la variable dependiente o la clase lo queremos ver así que es la enfermedad cardíaca nosotros estamos diciendo que hay predictores de la enfermedad cardíaca y esos predictores son diversos tipos de variables con diversas escalas y ya nos podemos imaginar otro tipo de aplicación donde tenemos una clase y donde tenemos atributos que de alguna forma esos atributos los podemos llevar variables numéricas y esas variables numéricas después las normalizamos y se pueden utilizar en este tipo de algoritmos o sea la clave es tener un dataset anotado o sea con rótulos con labels confiables y tener una cantidad de atributos que algunos pueden ser más influyentes que otros ya vamos a ver en otros tipos de algoritmos que se puede llegar a medir la influencia pero en este caso no medimos la influencia tener atributos que pueden llegar a ser distintos atributos por ejemplo si es una imagen puede ser distancia si son objetos pueden ser dimensiones de esos objetos atributos atributos y de alguna forma llevarlo a este tipo a una escala de este tipo y si normalizado de 0 a 1 mejor y de esa forma podemos utilizar estos algoritmos y la mayoría de los algoritmos especialmente los de redes neuronales también es recomendable ya vamos a ver la normalización bien bueno vamos a pasar al segundo ejemplo también del mismo libro este ejemplo es de classifying spam email y está en la página 252 el libro bien bueno entonces también levantamos este archivo email punto csv y la idea cuál es en este caso ese tenemos un dataset que estoy leyendo acá en el libro tenemos más de 1600 mensajes de email que están clasificados rotulados ya sea como ham que quiere decir mensaje legítimo o como spam ya sabemos lo que es spam no solicitado y bueno esta es de una compañía la compañía enron corporation entonces en ese tipo de en los emails bueno hay la gente escribe cosas como acá en el libro dice hi let's get coffee bueno cosas así y entonces los mensajes lo que se puede hacer es como una matriz donde podemos poner para cada mensaje que se lo ve como una instancia donde tiene un ID del mensaje y podemos ver las ocurrencias de cada una de esas palabras por ejemplo coffee get grade hi let's sounds todo lo que uno escribe palabras que uno escribe y podemos ver cuando ocurren o no poniéndole uno cero para cada instancia que sería cada mail todas las palabras más comunes entonces lo que habría que hacer es utilizar ese rótulo y analizar esos mails de manera de poder detectar esas palabras más comunes y quedarnos con las de todas las palabras con esas más comunes porque como sabemos en los mails puede haber miles de palabras no sé pero tenemos que buscarnos tenemos que concentrarnos en una cantidad finita manejable entonces aquí aquí vemos que lo que hace lo primero que hace es poner el mensaje message label como un factor lo pasa a factor luego crea una nueva variable para contar cada palabra y bueno aquí también con paylines son muy convenientes en R también las agrupa por palabra las cuentas hace todo lo que dijimos y finalmente acá lo más importante al final hace las top 10 entonces en el dataset vamos a tener las top 10 y luego como siempre necesitamos hacer el split de train and test igual que lo hicimos antes algo muy importante que no lo dije antes es que es muy conveniente cuando utilizamos estas funciones como sample funciones que trabajan internamente en forma aleatoria determinar la semilla de la generación de números aleatorios porque en realidad los algoritmos que generan números aleatorios en la mayoría de los lenguajes en realidad no son aleatorios es una secuencia es como que de una secuencia se empieza en algún lugar entonces nosotros queremos que empiece siempre en el mismo lugar y para que empiece siempre en el mismo lugar tenemos que hacer un set y ponemos cualquier número acá por ejemplo 1, 2, 3, 4 y esto nos va a hacer que sea reproducible porque si no ponemos esto cada vez que corremos el código va a generar un split distinto entonces para poder hacerlo reproducible es conveniente hacer un set set y luego vemos cómo se distribuyeron haciendo una tabla de probabilidad cómo se distribuyeron los labels en el total y en cada uno de los de los subset vamos a correr este código ahí está ahí está bueno acá están por ejemplo este era el archivo original que teníamos el archivo original estamos viendo la cabecera por eso vemos solamente estos primeros seis y vemos cómo tenemos el message index el ID y tenemos el label y después tenemos bueno este todas las palabras si si estaban presentes o no en cada mensaje después empezamos a trabajar y vamos de alguna forma hacemos como una transposición ¿no? y después aquí tenemos las top ten a la que más nombra es el nombre de la compañía en todos los meses porque debe estar en la firma entonces aparece siempre y otras palabras y aquí lo tenemos perdón aquí lo tenemos para el el dataset total y para train and test y aquí tenemos cómo se distribuyen y bueno bastante bien digamos le da casi la misma probabilidad para ham que para span bien entonces ahora vamos a pasarlo por un made base en R este algoritmo está implementado en este paquete en el E1071 perdón hay unos comentarios acá Pablo perdón que lo leo recién ahora tu comentario Pablo dice que es el símbolo ese símbolo en R en lenguaje R se llama pailine está buenísimo porque es una forma que vos podés concatenar o sea hacer un pailine de funciones de otra forma tenías que ir llamándola de a uno y guardando el resultado o llamándola por adentro todo viste es algo que está en el paquete de 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 R o sea tenés que cargar ese paquete para que te funcione no está en el R base Marcelo si te hago una pregunta en la pantalla donde tenés ahora viste que ham y spam te pone 049 051 que es bien eso la distribución y cómo se distribuyeron en cada uno de en el vamos a ver el código cómo se distribuyeron cómo venían distribuidos en el dataset que estamos trabajando y luego en el split los dos split porque nosotros lo que queremos es que se distribuya más o menos igual porque si por ejemplo originalmente originalmente sería este venía 049 el 49% eran ham y el 51% eran spam entonces lo que nosotros queremos es que se mantenga lo mayor posible esta misma proporción en el training que está acá y en el testing es para verificar eso o sea sería para que no haya sesgo en la manera exactamente porque si en el dataset total tenemos 49% y 51% y después en el training tenés 80-20 y bueno tenés el sesgo exactamente es una verificación acá Luciano también dijo en pandas es describe así es en pandas el summary es describe creo que es lo mismo casi lo mismo bien bueno entonces que hacemos aquí bueno cargamos el library lo llamamos a esta night base y esta es una es aquí tenemos una sintaxis de r que se utiliza mucho para muchas funciones de modelos por ejemplo regresión ya lo vamos a ver esta sintaxis que quiere decir esta sintaxis quiere decir que a la izquierda de este simbolito que sería como el aproximado no es igual aproximado yo le digo el símbolo de alterna bueno me sale el símbolo de alterna entonces a la izquierda tenemos la variable dependiente o label o la clase que es el message label en este caso y del lado derecho habría se podría poner todas las predictores pero nosotros en esta aquí tenemos un punto y un menos este punto quiere decir todos menos message index así se lee esto o sea va a utilizar todas las variables que tiene el data frame y mail train en este caso como predictoras menos el message label obviamente porque ya le dijimos que era el predictor digamos perdón la variable dependiente todas que quiere decir el punto pero le sacamos el message index porque el message index no predice per se es un ID bien y entonces le pasamos también el dataset lo corremos y luego para evaluarlo se hace en un segundo paso vieron que en el esto es también en muchas implementaciones en R está separado el entrenamiento de la predicción para evaluar la performance en dos funciones distintas como vimos en el KNN estaba todo en la misma función acá está separado o sea hay que llamar a predict y pasarle el resultado del modelo ven aquí y luego lo vemos en dos versiones raw y class bien vamos a correrlo entonces y después calculamos como siempre la quebra así y sensibilidad y especificidad acá está corriendo ahí terminó bueno no no terminó perdón sigue ahora sí ahora terminó bueno y qué tenemos tenemos en este caso la tabla de confusión la matriz de confusión muy importante y vemos que en los spam que eran ham el night base encontró 209 que eran ham lo predijo como ham pero hay 55 que en realidad eran spam y los tomó como ham y después tenemos 5 que eran ham y los tomó como spam y 151 que los predijo muy bien porque eran spam y los predijo como spam y eso nos da una cura de 0.85 y nos da una sensibilidad de 0.79 y una especificidad de 0.97 entonces aquí se dio vuelta con respecto al ejemplo anterior a la de enfermedad cardíaca se dio vuelta la sensibilidad y la especificidad se acuerdan que en el caso anterior era el método el KNN para ese dataset había dado más sensible que específico acá es al revés entonces esta sensibilidad de 0.79 no es mala es buena que es la capacidad de predecir los que bien de clasificar bien los que son este ham o spam y la especificidad es de los que son realmente y la especificidad de los que no lo son o sea es más específico es mejor mirando lo que no son que lo que son nada es lo que es así que aquí tenemos los dos ejemplos alguna pregunta respuesta estamos bien bueno vamos a cortar la grabación entonces ahorita vamos a 110 para tomar la grabación entonces vamos a la grabación de la grabación la grabación las